¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición! ¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición! ¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición chiquitita! ¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición! ¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición! ¡Silvan las copas jueces! ¡Silvan las copas jueces para ahogar esta traición!